Hola, hola, muy buenos. Buenos días, ¿cómo están? Feliz comienzo del mes de noviembre. Espero que todos los planes que tengan pensado hacer se les cumpla. Primero Dios. Bueno, como pueden mirar aquí, quiero darle mantenimiento a este arreglo. Como pueden ver, mi Black Prince ya casi ocupó toda la macetera con este hijo de él también. Y esta es una Sanyagüe. Esta es una Yuli. Yuli. Creo que es Sanyagüe o Yuli. Pero se parecen, pero son bien diferentes. Ah, déjenme ver. Este es Sanyagüe. Esta es una Yuli. Y una Yuli. Miren cómo se puso de bello. Esta no me acuerdo. Creo que es Flame Atom. Este bello es Flame Atom. Ahí disculpen a Luis que está aquí en el Porsche conmigo. Miren qué belleza. Bueno, quiero hacerle este video corto. Bueno, no sé si vaya a quedar corto, ¿va? Pero sí le quiero dar una actualización ya que lo necesitan. Y tengo otras macetas grandes que compré en el mismo lugar que compré esta. Así que te doy la bienvenida a mi canal. Gracias por estar aquí. Si eres nuevo, muchísimas gracias por suscribirte. Si ya tienes tiempo conmigo, gracias por tu apoyo. Y pues comencemos con el replantando del día de hoy. Bueno, aquí están las macetas que les estaba diciendo. Me costaron $3. Y en Hondipo ustedes la pueden encontrar, pero a un precio más alto. Que creo que valen casi $20. Pero aquí ya las usan para guindar. Que vienen siendo igual que estas. Y me gusta porque aquí puedo poner cualquier echeveria que sea grande. Porque a las echeverias les gusta crecer así a lo tipo o a lo ancho. Y echan sus raíces. Tienen espacio para sus raíces también. Pero el día de hoy quiero darle mantenimiento a ese arreglo. Entonces voy a estar usando una de estas. Y miren, me costaron $3 cada una. Pero primero tengo que revisar sus raíces. Que esté todo bien. Aunque me gustaría sacarlas así nomás de la maceta y ponerlas en la otra. Pero tengo... A mí me gusta... No sé si solo sea yo. Pero me gusta darle espacio a cada una de ellas. Así que las voy a estar sacando. Pero el clima hoy está un poco fresco. No está tan frío. No han bajado las temperaturas tanto. Pero ya está empezando a ponerse un poco heladito. Y hemos tenido lluvia también. Aquí ya saqué todas las que estaban en el arreglo. Solo voy a dejar este Black Prince. ¿Qué pasó? Y solo la voy a hacer un poquito más en medio. Y la voy a dejar en esta maceta. Le voy a poner más sustrato. Este es un híbrido de la Echeveria a Phoenix. El otro parentesco no tengo bien entendido cuál es. Pero es bien bonita. Solo que necesita... Para agarrar estos colores necesita bastante horas de sol. Y con el agua no te sobrepases con el agua. Porque ella empieza a estresarse al extremo que cuando la vas a ver se le caen todas sus hojitas. O sea, sí es fuerte. Pero yo la he mantenido en la lluvia por varios días. Pero ha estado haciendo sol. Entonces eso ayuda como a que el agua se evapore más rápido. Tengo un video de esta plantita cuando yo empecé aquí a hacer videos. Y ahí les hablo un poquito de ella por si quieren ir a mirarlo. La verdad que es una hermosa suculenta color negro. Y con este color barro le va a ir súper bien. Bien, su floración es roja. Y este... Y pues sí, yo no la riego. Yo dejo que cuando estamos en temporadas así como de primavera. Yo dejo que cuando la lluvia empieza, pues que sea la lluvia quien se cargue de regarla. Básicamente yo casi no la ando regando. Pero miren, así va a quedar. Espero y le gusta estar sola. No le jugué mucho a su raíz porque tenía un poquito de humedad el sustrato. Así que vamos a esperar unos días para ver cómo le va a ella solita en esta maceta. O también se reproduce bastante bien por hoja. También da retoñitos. Después de una buena temporada, como después del año o a los seis meses, empieza a dar hijitos. Todavía no le he visto. A veces los confunden con la vara floral. A veces los da como vara floral. A veces los da por la parte de abajo. No es tan lenta, pero tampoco tan rápida para crecer. Bueno, ahora en esta voy a estar poniendo la otra que estaba ahí. Digamos que voy a estar recreando ese arreglo. Miren, aquí le viene un retoñito por la parte de abajo. Como les estaba comentando. Son una belleza de suculentas estas. Voy a estar poniendo el conjunto de Yulis que estaban cerca de la otra grande. Así como lo están viendo aquí, la voy a poner aquí. Miren. Están preciosas. Aunque me dañan de ponerlas separadas. Pero quiero ver qué tanto van a crecer. Esto es así. Quitar, poner, quitar, poner. Ahorita en invierno tengan cuidado si es que están en invierno o están empezando invierno. Nosotros todavía estamos en otoño o para la temporada de lluvia. También tengan mucho cuidado. También tengan mucho cuidado. No quiten hojas. Mejor dejen que las hojas se sequen y que se caigan solas. Y no abran, por la noche no hagan cortaduras. Porque por ahí puede entrar algún hongo, alguna plaga y luego no sabemos por qué nuestra suculenta o cualquier otro tipo de planta no prospera y se nos pudre. Entonces, ahorita no estamos en temporada tampoco de hacer cortes. Yo no les voy a mentir. Yo sí lo hago. Yo sí hago cortes. Pero tengo que ver que en esta semana no esté muy fría y que por lo menos esté una temperatura ahí más o menos, como les diría, resistible. Bueno, así voy a estar dejando este arreglito porque aquí pues me gustaría poner algo atrás. Pero la quiero dejar así una temporada solas a ellas para que puedan tener bien su raíz y cuando crezcan pues tengan espacio. Esta suculenta y esta crecen bien rápidas. Esta es la misma que esta. Esta es la San Yahweh, si no me equivoco. Y esta es la Blue Atom Flame. Y esta es la Black Prince, como pudieron ver. La otra como está de grande. Entonces, la voy a dejar así para que luego ponerle como decapitaciones de otro tipo de otras suculentas o cositas así. O de las mismas de ellas, como estas de aquí. Miren qué bonitas van. Me gustó cómo quedó. O sea, quedó un poco sencilla, pero hermosas. Aquí está la otra. Miren cómo quedó de bonita. Miren, acá tenía propagaciones ya por hoja. Y pues esta es su ara floral, como les había comentado. Su flor es rojita, bien bonita. Y pues expuesta más al sol, agarra colores más negros con tipo color rojo. Pero es bien bonita. Es una suculenta que no debe faltar en tu jardín. Y creo que hemos llegado al final de este video corto. Porque solo quería hacer una actualización de este arreglo. Y que no quería dejarlos así sin grabar. Espero les haya gustado. Y ahorita les voy a enseñar dónde las voy a poner. Voy a dejar en esta área de aquí, ya que están recibiendo sol por la mañana y por la tarde. Aquí acompañando a estas preciosas. Todavía tengo de ventas pálidas, miren. Vayan a mi tiendita que es Succulent Coffee. Y pues vamos a ver qué más plantas voy a estar poniendo. Miren, acá tengo otras. Las tengo aquí al sol. Porque las tenía adentro de mi galera. Y no les estaba yendo nada bien. Estas no las voy a vender hasta que se recuperen. Porque la cochinilla ha estado un poco dura en mi jardín. Y me estoy tratando de deshacerme de ella. Pero en el proceso me va dejando muchas deformadas como esta pálida. Pero bueno, no hay nada que el tiempo y la paciencia pueda hacer, ¿verdad? Miren, esta es una Francesca. Está bien hermosa. Esperen, me la puedo mostrar bien. Es bien prolífica. Tengo una meta que antes del día del pavo les quiero hacer el tour por mi jardín. Antes que termine otoño. Para que miren, para que ustedes miren cómo van a estar el antes y el después. Bueno, ya diciendo todo esto, me despido. Que pasen un feliz comienzo de semana. Que mi Dios me los bendiga cada uno de ustedes. De ustedes nos vemos para la próxima. Y ya saben, no olviden comentar en la parte de abajo. Suscribirse si no te has suscrito. Regálame un like que me ayudarías con eso. Y pues... Y pues nuevamente muchísimas gracias. Se los agradezco por el apoyo que me están dando a mí y a mi canal. Bye.